Tenía que decírselo. Quería darle las gracias a Sonny. Tengo mucha prisa porque mi tía se puso muy enferma, pero te pago la semana que viene. Olvida los 20 dólares. Eddie, ¿sabes dónde está Sonny? No tengo ni idea de dónde está. Además, estoy perdiendo. ¿Para qué diablos quieres interrumpirme? ¡Sonny! ¡Sonny! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Sonny! ¡Déjenlo pasar! ¡Déjenlo pasar a mi muchacho! ¡Ven! ¡Sonny! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Acércate, hijo! ¡Ven! ¡Acércate! Todo lo que podía ver eran enormes caras sonrientes. De pronto, entre todas esas caras sonrientes había una. No podía entender por qué miraba ese rostro. Luego me di cuenta por qué él no estaba sonriendo. Todo lo que podía ver era ese hombre. Y nadie podía verlo más que yo. ¡No! 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 Es entendible. Vea a este hombre. Era un gran hombre. Salvó mi vida. ¿Sí? ¿Eres el hijo del chofer del autobús? Sí. ¿Sé, verdad? Sí. Sonny me contó todo sobre ti. Disculpe, pero no sé quién es usted. Mi nombre es Carmín. Estuvimos mucho tiempo juntos, Sonny y yo. También salvó mi vida una vez. ¿No me recuerdas? Hace años, en frente de tu casa. ¿No recuerdas esto? Sí, el bate de béisbol. Usted es el que golpearon con el bate de béisbol. No lo he olvidado. Yo estaba ahí. Lo vi todo. Lo sé. Sonny me dijo lo que hiciste. Escucha. Estuve lejos. Pero estaré en el barrio ahora encargándome de las cosas por un tiempo. Si necesitas alguna cosa, quiero que vayas a verme al bar. ¿Sí? Creo que le daré un descanso al bar por un tiempo, pero se lo agradezco. Está bien. Lo entiendo. ¿La pelea fue realmente por un estacionamiento? No. No. No lo olvides. Si necesitas algo, ve a verme al bar para lo que sea. Lo que sea. Lo haré. Adiós, chico. Adiós, chico. Adiós. Adiós.